Todo seriado, está todo listo, está todo preparado para comenzar pronto Vamos, vamos con Veroni y Sepolazo ya dándole los ánimos de una a este Falco ¿Qué pensás de Falco Bersi? Es que es medio extraño verlo en algún torneo Creo que este es el primer Falco que tenemos en Coliseo Online Bueno, es que en la transmisión de hecho sí, pero ¿sabes qué? Sinceramente ya no lo considero tan raro en comparison antes porque Después de un parche en el que recibieron un buceo muy bueno Se suelen ver mucho en online ahora De hecho creo que son súper competentes, son súper buenos, son rápidos en el aire, son casi imbatibles Todavía no están al nivel de recordar lo peligroso que eran en melee, pero... Eso jamás Claro, eran... eran top tier prácticamente, pero ahora creo que es un match interesante de ver de hecho Sí, vamos a ver con qué va a jugar Echro Bien, es la primera vez que lo tenemos acá en... en stream Tenemos un Banjo Banjo de Echro, el Falcón de Peperoni Bueno Y aquí tenemos la batalla inicial Guiño, guiño Algo que vendría a ser nuestra primera pelea aquí en... Policía de Smash, online warren, nuestra tercera versión En este momento vamos a ver cómo están haciendo el check-in, el lag test Entonces está todo bien Me dejó entrar a la pelea ¿No? Bueno, todavía no te parece nada porque por suerte están haciendo lag test O sea, si en el caso de que se maten, a lo mejor podría entrar Pero me dejó... como algo... cuando los... los jugadores van a comenzar la pelea Porque se presiona Start para comenzar El OK Me dejó ahí pegado Pero bueno, ya... ahí estoy viendo en el stream que... se suicidaron los chicos para volver a empezar Esperemos que el lag vaya bien Esperemos que no me deje ahora fuera de... de la pelea Recordamos que en todo caso les tiene en comparación a lo que se está haciendo en vivo Tiene un delay de 6 segundos Avísenme cuando esté la comida Muy bien gente Ahora sí, comencemos aquí con nuestro primer... la pelea... por Coliseo Smash En nuestra tercera versión Falcón de Peperoni vs el Banjo de Ekron En este momento... No me dejo ¿No te dejo atrás? No, así que dale nomás, voy a ver si en la otra... la otra cosa Ya, no, vamos con 10% de por ciento en estos momentos Todo bastante igual Lo echando muy bien en el dash attack El side V que diga de... De Falcón para poder meter un poco más de daño Muy buen grab Tentando buscar el aéreo ahí arriba 50% Uff, la pluma dorada ahí de Banjo Seis V bastante cruzante Logró igualar bastante los porcentajes de daño Un muy buen spike por parte de Falcón Tentando esquivar nuevamente la pluma de Falcón Sin embargo, no lo logra 70-70 Bastante igualada la situación en estos momentos Amos procesando muy bien en esta plataforma Tratando de esquivar la mayor cantidad de proyectiles posible Uff, por el smash de Banjo Que no conecta Castigado muy bien ahí, Falcón Pepperorin Ahí, ambos bastante igualados en estos momentos 94% Uff, 98% Uff, side V que no conecta Muy bien recibido con el escudo de Geekron Muy buen still ahí en la esquina Los huevos que siguen conectando Es el Guardian Estoy diciendo muy bien en golpe de Smash Y castigado con un backer Uff, muy buen still ahí 111-125 Uff, nuevamente la pluma Lo castiga muy bien Lo recibe muy bien con el escudo con el forward smash Ya no sé la primera stock del match Pepperorin a la cabeza en estos momentos Con un stock con 125% Sin embargo Un downflow de Banjo Es suficiente Esta enterrada Lo dejo en posición Lo suficiente para confirmar La siguiente stock Ambos bastante igualados en estos momentos Dos stocks cada uno Tenemos un poco de juego neutral en estos momentos Uff, soltó el escudo muy pronto por lo visto 62% Castigó ahí muy bien Pepperorin Si no, Geekron no se quiere quedar atrás Muy buen forward smash ahí Podemos ver en estos momentos Pepperorin con una ventaja bastante grande Aproximadamente 50% Amu midiéndose bastante Tratando a ver quién logra entrar Quién logra entrar ahí en la defensa Por lo más que no viene sino con castigado un 6B Banjo, Geekron que se lo contesta de vuelta Otro 6B por parte de él Todavía quedando en juego 4 plumas Hay el láser que conecta fuera de la plataforma Ocupando una pluma para volver el stage bastante cerca Bastante seguro Geekron que logra predecir muy bien en forward smash Y castigando con un grab 96% versus 91% Ambos jugadores Otro 6B conectando después con un bugger Creo que hubo un mal de I Por parte de Geekron Y logra sacar un stock de ventaja Pepperorin ahí con 91% Todavía bien se capiliza daño Sin embargo Geekron logra igualar la situación con un 6B Muy buena pluma 91% en mitad del stage fue suficiente para sacarlo del stage Ahí podemos ver como Beth Veroni Spameando ahí el neutral B Reflejando cualquier proyectil que le logra llegar Ha logrado sacar 41% de daño Porcentaje bastante considerable Geekron tratando de volver con el 6B Gastando esas plumas doradas Todavía le queda bastante para poder igualar la situación O en caso de emergencia 78% Uh, una pluma mal gastada Un proyectil que lo logra parar en el momento justo De Veroni produciendo muy bien en 6B nuevamente Y castigando con un forward smash Una sola pluma en juego tenemos Uh, 102% versus 25 Podemos ver a Geekron en el problema en este momento 126 versus 25 Muy bien neutral Tratando de equilibrar un poco las cosas No le permite entrar No quiere que entre Falco Un buen backer Uh, la pluma Digo, el huevo ahí Que conecta 51% Sacando porcentaje de daño de a poco Uh El Upbeat tratando de volver en el recovery Tratando de conectar algo de daño Sin embargo, Geekron no le compra Pudo haber llegado a ser de la edad Uh En realidad no lo logra conectar con nada más No lo llega a tener en ningún lado 99% versus 130 ¿Qué? Uh Forward, es un forward frontel Ahí tengo mi duda Sin embargo, no importa Porque 123% fue más que suficiente Para lograr sacar el stock a Geekron Muy bien jugado por parte de Pepperoni Sacando, no sé, la primer match Buena, buena, perfecto Estaba viendo recién terminando Ver la pelea ahí en el stream Saca mi duda ¿Fue un golpes match o fue un tilt? Creo que fue una smatch Si no, fue un forward smatch Vamos a ver ahora si puedo ver la siguiente pelea Cámbiate a Movistar Tengo Movistar Ah No sé, no sé, como que se buggeó brillo el juego Si fue muy extraño Después de la vez se puede reiniciar Yo voy a cachar Si me sigue el problema Voy a buscar algún otro problema Entonces tenemos 1-0 para Pepperoni, ¿no? Correcto Y tenemos un Cephyr aquí también ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Se escucha bien ¿Está bien? Sí, yo lo escucho bien Ya Voy a comentar despacito Pero sexy, así que Ando con la garganta Me va a complicar Así que Si de repente carraspeo Ahí les pido disculpas de antemano Después, tiquillos Va a ir Felia Punky a stream Con el ganador Entre Mago 0 y Pablo Perfecto Ya quieres esperar por ahí Ya les avisé por Discord Así que ahí están Están esperando más instrucciones Perfecto Me gustaría a mí en alguna pelea Tirar al Capi Obviamente dependiendo como le vaya Sí, hay que visitarle Ahí puede ser Cuando pillemos que está comenzando alguna pelea A lo mejor después de Pablo Ya, vaca Si, no hay problema Avísenle Avísenle y que se esperen abajo Y que echamos Vale Ahora sí estoy viendo la pelea Por fin Vamos a entrar Pues ahí llegó Para darme la Suerte de poder Entrar en la Segunda pelea Nosotros recordamos que Pepperoni se llevó En el primer match Con una pelea Muy peleada En un último stop Con los dos Vamos a ver ahora Como va Bien sólido Pepperoni Sin dejar que entre Banjo prácticamente Ahí la Golden Wheel Que quiso conectar No pudo Se lo sacó El 86% Ya que tiene Banjo Kazui La patadita Da un beat Luego el back El 116% Fue muy muy fuerte Quiso devolver la bomba El back through De Banjo En situación de De Shigarling Tenemos ahora Ahí buscando la manera De agarrarlo El neutral De Banjo Kazui Haciendo nuevamente Hace el grab Puedo neutral Para ambos jugadores Le salió hacia la otra dirección Lamentablemente La elita atorada A Banjo A Ekron Mucha ventaja Para Pepperoni Que tiene controlada La situación Vamos a ver Cómo puede entrar ahora Banjo Banjo Kazui Acá Tujian empieza a agarrar Con los combos Buscando ese upper Pepperoni Que si conectaba Se lo podía llevar Fácilmente El neutral La Dagon en Smash No pudo Y ese downfield Que lo manda Hacia arriba Se lo lleva Primero stock Ya con la ventaja De Pepperoni No Le botó en la zona Se me lo puedo Bola en el caso Oh Le botó Si fue a conectarme Por miras personales Se me lo estoy Comentando No hay problema Y por tanto Seguimos aquí En el segundo smash En estos momentos Perones A pesar de tener Un stock mag Con 94% Logrando aprovechar Un poco Ese stock de ventaja 26% De momento Ese huevo Con este Carre Casi no llega Pepperoni Sin embargo Logra tomar Un poco bien Despacio A espalmear Un poco más Uhhh Se come La pluma dorada El State B Un 133% Fue suficiente Para llevar Se stock No logra sacar Mucha ventaja Sin embargo Llega el State Bastante rápido Logra no capitalizar 20% de daño Uhhh 81 85 Ha sacado Mucha ventaja El State B Que vuelve A conectar Queriendo Acosticar Con un down smash Que no llega Parece que Espacio bastante Ahí Sin embargo No hay popstar Tiene mucha Ventaja En este momento 107% 112 Porcentaje Bastante peligroso Uhhh Egron en problema Vamos si vuelve A volver Perfecto Dodge Para lograr Alcanzar La plataforma 113 vs 23 Ya Egron Tratando Ponerse un poco En la fila Ahí Tratando De capitalizar Un poco Más de daño Ya Una ventaja Bastante De 40% Ha logrado Acortar Un poco La distancia Veamos Si bastará En este momento Recordemos Que con un banjo En porcentaje Es rojo Un State B Es más Que suficiente 132 vs 69 Uhhh Tratando De buscar Ahí Los grab Y los golpes Smash Espaciando Bastante Viendo Que se equivoca Ahí Hasta el momento No vemos Que está castigando Mucho Hay muy buen Grab por parte De Pepperoni 140% Bastante peligroso Para Egron En este momento Muy buen Forward 8 Por parte De Pepperoni Uhhh Logró llegar No hubo castigo Ahí No hubo Mucho Desgarden Que digamos 194 vs 85 Muy buen Bagger Por parte De Pepperoni Logrando Finalmente Finitigar Ese stock Que faltaba Veamos Como puede Aprovechar Ese stock Para poder Generar Más daño No se no se destaca Uh Logra esquivar Es más bien Recibir Con el escudo Muy bien Ese 6D Castigando Solamente Con 28% Sí ¿Vale cómo está La situación En estos momentos? Estamos viendo Que hay Mucha ventaja Por parte De Pepperoni Le está costando Entrar Bastante A Banjo Que ahí Con ese Down Through La tierra Pero logra Escavar Pepperoni Ahora tenemos Un back throw Esa pistola Desde lejos Que empieza a molestar A Banjo Tenemos 6D Por parte De Kazui También No logra conectar Está buscando La forma De entrar Es que lo claro Con prácticamente Una situación De diferencia Está muy muy complicado Hay los huevos Bien molestos En esta situación De De Garden Por parte De Banjo El neutral Que logra pegar Sigue con su huevo Y luego Ingresa por arriba Pepperoni Ahora estoy buscando Al backer Otro backer Que no logra Conectar El dash Siguen Ambos jugadores Ya con situación Neutral Muy muy Complicado De Kro Es una situación Muy difícil De dar vuelta Pero recordemos Que estamos en el match Todo puede pasar La situación De Garden Ahora El Graf Lo entierra Y el up Smash Para llevárselo 120% contra 0 Tenemos que poder Hacer Banjo En este momento De difícil Situación Intentando entrar Con neutral Pero el Graf Que lo apreta Buscando el upper El segundo upper Si logra conectar El 6D Que hace A su porcentaje Ya 27% Luego le conecta Un neutral Pero creo que Ese smash Le llegó Si Mientras Estaban los dos Pegándose Bastante Pero Obviamente El alcance Del forward Match De parte De Peperoni Logró sacarlo Encima Y con ese porcentaje Ya era Imposible De volver Muy bien Peperoni Que se lleva El match 2 a 0 Ekro Va a loser Peperoni Sigue avanzando Muchas gracias A los chicos Muy muy buena Pelea Perfecta jugada Parece que ya Tenemos lista La pelea Ante Felia Pun Y adivina Quién ha pasado Mago 0 Mago 0 Vamos a tener Entonces A un King DVD Contra Little Mag Si es que Los personajes Están De acuerdo En jugar Voy a avisarle A Capi Bueno Si es que Está acá En el Twitch De hecho Nos estaba saludando Recién A Capi Mato tiempo De todo caso No lo vemos En las torneras En la casa De hecho Que Si nos puede esperar Para la Siguiente pelea Vengan acá Al stream No lo vemos No lo vemos